Muy buenas tardes, es lunes 29 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, periodista especializada en finanzas, y estos son los titulares. AMLO reconoce a tiendas con la canasta básica más barata. Ideas de negocios TV está en China. Unifin concluye proceso de concurso mercantil. Los bukis tendrán su residencia en Las Vegas. Van Norte lanza su nuevo banco digital, Bineo. El día de Rodolfo Pizarro murió por asfixio. SAT advierte a empresas fecha límite para cambiarse al reciclo. Estudio de BBVA revela que hay más de 27 millones de transacciones digitales. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para saludarles? Bienvenidos al noticiero de Ideas de negocios TV. Andrés Manuel López Obrador y la Profeco reconocieron a tiendas de autoservicio por mantener la canasta básica a precios accesibles para la población por debajo de $1,039 pesos. Chedragui, Bodega, Aurrera y Soriana fueron las galardonadas. El equipo de Ideas de negocios TV se encuentra en China con Huawei. Conoceremos las oficinas centrales y a la ciudad donde en 1987 se fundó este gigante tecnológico. Esta multinacional opera en 170 países y atiende a 3 mil millones de personas en todo el mundo Con sus $92 mil millones de dólares en ventas en 2022 y sus ganancias por más de $5 mil millones de dólares esta firma forma parte de las 10 principales firmas tecnológicas en el mundo según estatista. Sigan nuestras redes sociales para más información de la cobertura. Conoceremos su innovación e inversiones en sustentabilidad, 5G, la nube, ciberseguridad e inteligencia artificial. Unifim finalizó su procedimiento de concurso mercantil y ahora será la sociedad completamente reorganizada, preservando empleos y maximizando la recuperación de todos los acreedores reconocidos. Los Bukis serán la primera agrupación en tener su propia residencia en el Dolby Life de Las Vegas, confirmó Marco Antonio Solís. La agrupación mexicana, fundada en 1971, realizará al menos 5 representaciones, presentaciones por mes en mayo y septiembre de 2024. Banorte lanzó su banco digital Tineo con el que busca atender a todo el mercado y atraer sobre todo a clientes que ya no gustan de ir a las sucursales, así como a los potenciales usuarios que hoy no gozan de servicios comerciales. La policía de Rodolfo Pizarro fue asesinada por asesoría y se transmite un crimen de abuso de fianza debido a que el presunto agresor fue contratado como enfermero de la víctima, confirmó Jorge Cuellar Montoya, vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas. El SAT advirtió que las empresas con ingresos de hasta 35 millones de pesos al año tendrán hasta el próximo 31 de enero para avisar que tributarán bajo el régimen simplificado de confianza. El reciclo de no hacerlo no podrán cambiarse durante el ejercicio fiscal. Cerca de 27.5 millones de personas adultas con smartphone y acceso a internet utilizaron la banca móvil en el país durante el 2023, indica el estudio La Banca Móvil en México, el futuro o el presente de BBVA México. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron este noticiero, hasta el final escriben el número 9 en los comentarios. Será un gusto leerlas y leerlos. Se despide de ustedes, Yuridia Torres, periodista especializada en finanzas. Que tengan un buen lunes y hasta la próxima.